Puebla ha recibido nuevos nombramientos de pueblos mágicos, más bien de barrios mágicos. El concepto se aplica para zonas poligonales, es decir, espacios que se encuentran dentro de una ciudad y que merecerían ese título de ser espacios mágicos. Se lo otorgan al Barrio de la Luz, el del Alto, el de Analco y el de San Francisco. Los otorga la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal. Yo quisiera ver en realidad cómo están esos barrios, vale la pena un reportaje sobre ese tema. Yo tengo mis dudas acerca de que el Barrio de la Luz hoy como está, sea en realidad un barrio mágico, el propio barrio de Analco, en fin, pero bueno, pues hoy tienen ese título, el de barrios mágicos.